Por primera vez desde que Telma Fardin denunció públicamente a Juan D'Artés por violación cuando tenía 16 años, el actor rompió el silencio en una entrevista televisiva con Mauro Viale para A24, en medio de su descargo. D'Artés aseguró que el hecho del que se lo acusa nunca sucedió, ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiar la tarjeta que no le funcionaba y yo la saqué. Le dije estás loca, ¿qué te pasa? ¿Tenés un novio? Yo soy un tipo grande. Se defendió, previo a revelar que la pareja de la joven por aquel entonces era Juan Guilera. Indagado por esto, Guilera dio a conocer un mensaje que le mandó Juan 24 horas antes de la acusación en el multiteatro. Me preguntó si yo, 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Telma tenía fantasías con él. Yo le dije que no, que yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Telma. Que era muy raro que pudiera acordarme de algo que hablé con él hace 10 años, explicó en Crónica TV. Quiso meterme un recuerdo, a través de una pregunta, que para mí no existió. Yo no le dije eso. No hay una razón normal para que me haya hecho ese llamado. Porque si en 10 años no me vinculo con vos, no hay una razón normal. Esto es una conjetura mía. Siento que hay una manipulación, agregó. Con él tenía conversaciones de colegas. Ni siquiera tenía muchas escenas con él a lo largo de la novela. ¿Cómo voy a hablar de mi exnovia con él? No tiene sentido, cerró. ¿Cómo voy a hablar de mi exnovia con él? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!